¡Hola! Mi nombre es Mario Uribe y bienvenidos a mi canal Bueno, el día de hoy traigo un video que me parece que va muy de la mano con la nueva temporada que ya se viene, que son vacaciones Bueno, la verdad, ya muchos salían hoy, otros salieron la semana pasada Pero bueno, independientemente de eso, yo sé que a veces en el colegio siempre decimos como no, que ganas de salir ya de vacaciones, pero cuando estamos ya en la casa sin hacer nada, sin estudiar nos aburrimos y decimos, ¿qué voy a hacer? No tengo nada para hacer llamamos a las amigas y no pueden venir, entonces nos aburrimos mucho Así que les traigo unas ideitas para que no se aburran en estas vacaciones y se puedan entretener Así sin tanto bla, 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 vamos a comenzar Primero que todo quiero que sepan que no les daré medidas porque eso ya depende de la cantidad pero yo en este brasquito en el que voy a hacer mi postre voy a vertir la leche hasta la mitad después la leche condensada, eso depende de como quieran endulzar ustedes su postre yo le voy a echar poquito porque no soy amante al dulce después le echamos toda la bolsita de crema de leche Para continuar agregamos nuestra mezcla o nuestros productos a la licuadora y ahora sí sigue el paso que le da el sabor, el nombre a nuestro postre y es agregarle el milo y yo le voy a agregar en mi caso dos cucharaditas, ustedes pues le agregan como les digo depende de la cantidad que vayan a hacer y pues lo licúan después de esto vamos a pasar a preparar la gelatina sin sabor que es lo que le da la textura a nuestro postre agregamos media tacita de agua y yo en mi caso le agregué solo un sobrecito de la gelatina porque mi postre pues es chiquito y vamos a revolver con una cucharita a fuego lento hasta que no nos quede ningún tipo de grumito en nuestra mezcla de agua con la gelatina y después si la vertimos a la licuadora tengan cuidado de que no se le seque porque la gelatina se seca muy rápido y pues ya es solamente licuar y vertir en nuestro frasquito o en donde ustedes van a hacer su postre y por último pues solamente es que lo pongan a refrigerar yo lo hice un día, una noche antes y al otro día pues ya lo recogí y en serio que sabía súper rico a mi me encanta y más que todo si está simplecito solamente le eché un poquito de lecherita y milo encima y en serio le da un sabor delicioso yo les recomiendo demasiado este bueno, otra cosa que puedes hacer cuando te sientas súper aburrida y que no solamente es como para entretenerte sino que puedes aprovechar y decorar tu habitación con esas cositas tan sencillas entonces los materiales son las tres hojitas de origami y un colpón o pegastín bueno, primero vamos a coger una de las hojitas de origami y lo que vamos a hacer es que vamos a doblarla como en forma de acordeón yo lo estoy haciendo con doblajes pequeños pues para que quede más pulido pero ustedes lo pueden hacer los doblajes del tamaño que ustedes deseen bueno, cuando ya se está listo ahora sí vamos a proceder a usar el pegastín vamos a pegarlo doblandolo a la mitad nos vamos a asegurar de que nos quede a par un ladito con el otro y pues así lo vamos a hacer con todos los demás papelitos quiero aclarar que ustedes lo pueden hacer con la cantidad de papeles que quieran si lo quieren más grande, más pulido y pues este es el producto que haremos con todos ya que estén listos lo que vamos a hacer es que vamos a pegar extremo con extremo cada pétalo entonces vamos a empezar con este lo vamos a pegar a un extremo después cogemos el último pétalo y este lo vamos a pegar un lado de uno de los pétalos y al otro lado del otro pétalo y este sí lo vamos a asegurar bien bien miren este resultado tan chévere si por ejemplo ustedes lo hicieran con la hoja del mismo color todas las flores también les quedaría súper linda pero eso ya es a su gusto a mí me gustó muchísimo entretiene demasiado y quien quita la pueden usar también para decorar su pared que haría muy muy chévere bueno para este voy a buscar en Pinterest diferentes diseños este me gustó mucho y ahora voy a ir a Pixar y le voy a poner un marquito negro lo voy a guardar y lo voy a mandar a imprimir cuando lo imprima nos va a quedar algo así yo lo imprimí en papel fotografía y ahora lo pongo en el lugar favorito de mi habitación en donde yo sienta que se va mejor y pues miren que queda súper bonito y le da como un cambio al ambiente bueno es otra de las cosas que podemos hacer en vacaciones y yo sé que esta no es la más divertida de todas pero nos va a ayudar mucho además como para cambiar un poquito de ambiente y esto puede ser organizar nuestro cuarto a mí en lo personal esta etapa se me hace muy bien para tener un ambiente más agradable en nuestra habitación que no vivamos como siempre en el desorden además poco a poco la podemos ir ordenando otra opción para hacer algo en vacaciones es que miremos en Pinterest recreemos vlogs bueno entonces yo estaba mirando en Pinterest y me encantó este look de acá así que yo tengo una falda y una chaqueta muy parecida con un crop top y ese va a ser el look que voy a recrear hoy pues sale entonces no puedes ahora sí ya lo vamos a hacer bueno es algo más o menos así y esta idea es súper chévere porque puedes como combinar mirar qué ropa puedes usar qué outfits puedes tener para alguna ocasión necesaria otra de las ideas que podemos hacer es leer yo sé que a muchos no nos gusta por ejemplo a mí es una de las que no me gusta pero hace poco como que quise empezar con la iniciativa no he iniciado porque pues no se me ha dado la oportunidad no he tenido el tiempo pero de ahora en adelante voy a empezar a leer este libro que compré hace mucho y nunca me lo leí leer es como darnos la oportunidad de entretenernos en otras cosas conocer nuevas historias y no estar siempre en el celular leer es como darnos la oportunidad de entretenernos en otras cosas las mejores opciones que hay por eso yo busco en una página de youtube cualquier vídeo si por ejemplo quiero hacer abdomen busco un vídeo de ejercicios de abdomen y este lo comienzo a hacer lo hago muy despacio a mi ritmo y hago como tres secciones de este creo que netflix es una de las opciones que siempre nos saca de apuros bueno por lo menos a mí cuando estoy aburrida y en este caso yo me voy a ver esta colombiana que me encantan todas las producciones colombianas y esta me la empecé a ver eso fue todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho comenten cuál es su actividad favorita cuál quieren aplicar no se les olvide darle me gusta a este vídeo si les gustó dejar en la cajita de comentarios qué próximo vídeo quieren ver para la otra semana suscribirse allí abajito y activar la campanita de notificaciones si te gustaría que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y bueno sin nada que decir les mando un beso y no se les olvide que los quiero muchísimo bye